¡Qué piks! Konichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Otro poco y digo Digimon Heroes Bueno, no he subido ningún capítulo desde, creo que hace dos capítulos Pero es por lo mismo de lo de Digimon Heroes Me pegó, me pegó de verdad Y pues estaba más concentrado en subir lo que es el capítulo final, que por desgracia fue obligatorio, pero bueno aquí tenemos a combi, porque tiene dulce aroma ya puedo usar dulce aroma y este shelmet tiene lanza Espera, te quedo, te quedo Ahí está, te tengo Lo ataque y me largo A ver, ¿dónde estás? Aquí estás, tiene lanza Sí, lo sabía, bueno vamos a continuar, aquí nos quedamos, por cierto descubrí algo, seguro alguno de ustedes ya me lo había dicho, recuerdo que me lo habían dicho pero no no lo entendí muy bien, ¿qué onda? y si le presiona Z pues dice, inicia el recibido fecha, tal fecha a la a este a tal tiempo de Pokémon Reloaded y en la fecha real fue el 30 del 11 o sea, el 30 inicia esta cosa a las 9 a las 9 de la noche ánimo, ánimo, adaptándose, apenas está adaptando victorias 92 y no ponen las derrotas habilidades externas ninguna, logros ninguno y pues ya los demás Pokémon cómo están adaptándose 0 a victorias regular 12 victorias ajá vámonos Chica Lau jugamos un ratito un ratito vale, aquí nos quedamos la última vez y por ser el primer combate ya saben nos quedamos ¿qué estoy haciendo? a ver antojo ah, lo ataquí con antojo ups órale cabezazos, cabezazos recuperate, recuperate cabezazos, cabezazos aún recuerdo cómo me costó de trabajo el líder de gimnasio Willy me costó mucho trabajo ¿qué onda? ja, esquive tu ataque ay, ¿quién te va a dar el golpe final? esquido con hoja afilada todavía no te hace mucho daño un golpe más toma este Pokémon siempre se me ha hecho tierno el bicho después evoluciona a Batman y ya no me gusta ¿quién está bueno para pelear? pues creo que solo Eevee digo Asuro ay, 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 ay oigan, ese bicho es muy rápido como parecer un bicho tan chaparro y sin tantas se protege ahí está se le quitó la protección ahora no le bajó mucho ¿qué nivel es? ¿es 20? vamos a usar látigo entonces me pegó ah, ¿vieron cómo lo esquiven acá más? ah, se tapa la carita no le pegan ¿por qué? ¿por qué es un silbato? ok, ok, ok vamos a debilitarlo lo más que se pueda aquí ya me está debilitando mucho a mí ok, ahora ¿cuánto le bajo? ah, ya le bajo más excelente ah, ya no le puedo hacer nada ya no le dura mucho esa cosa ok, ¿quién le va a dar el golpe final? vamos a hacer rata mordisco subí al nivel 16 eso es bonito hipercolmillo pasamos de un mordisco a un hipercolmillo me gusta la idea no leí la descripción pero no me importa sí, lo sabía ¿por qué presentía que iba a hacerla? ah, su mecha no, bruto es muy rápido muy rápida, perdón ahora me estaba viendo su sangre y pues por eso me pasó lo que me pasó obviamente no le voy a hacer mucho daño así que perrito ay, ay, ay mordisco oh, no, 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 no corre, 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 corre ya fue tendrá que ser el Karateka hay que incrementar mi ataque Con avivar Más fuerte, más fuerte Concéntrate, mantén esa mente Despejada Y dale con la canción Golpe karate Ahora Me acaba de pegar, ¿verdad? Golpe karate Golpe karate Es mi efectivo ¿Con qué no? Ah, otra vez volví a fallar Necesito más poder Necesito más poder Vamos, esa hojita de bambú Debe darme más poder Más, más, necesito más poder Subieron Al máximo, oh diablos Ok, creo que es suficiente Atácame, atácame, atácame Atácame más cerca Un poquito más cerca Eso Pero con A esto Toma Fue un once Fue un once Creo que lo soportaré Dale, dale, dale No, 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 no Espera, se paciente Golpe karate Toma Puño, puño férreo Puño cometa Ah, así que Mis ataques se vuelven más poderosos Con esos ataques de puño Se supone, ¿no? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Shokul ya lo tengo Pero estoy muy débil, voy a ir a curarme La neta, vámonos Bueno, para que no se vea tan largo Miren que bonito Y ridículo es esto Tendré que atraparlo porque Zuro ya no está No tengo un revivir No, ah por cierto Tengo arena fina, creo que me la dio el burro Ok, ahora aquí, porque bolas Así que lo tendré que capturar ¿Cuánto daño le hará una? No le hizo mucho daño ¿Por qué? Porque tiene lo que yo necesito para evolucionar A Shelmet Por fin me salió A ver, a ver, a ver, a ver Abrele ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, no, no, no Vamos, captura Con el 63% basta ¿No? ¿No bastó? Sí, lo hace desperdición a Pokebole a lo menos A ver, a ver, quédate quieto, quédate quieto por favor No le doy No le doy Ahora, porque bola ve 90, con eso ya está Si sale se manchó Si sale se manchó Pero no va a salir No va a salir No salió Vámonos Ahora sí Estamos de regreso A ver Pokémon fan Macarena He encontrado varios Pokémon chulos Pero se me han escapado Qué bonito rato da Creo que me gusta más Gris Oh Dosita Ay, no Ven Skido Mídame con este tipo Inféctalo Gracias Ahora necesito ataque Ay, me hubiera cambiado a Kombi por ahí Ah, no, no podía Fue esos ojos tiernos Un minuto Que esos ojos tiernos No son de Un Un emoticón Creo que sí Vas a morir Eso es lo que dice la canción ¿Por qué estoy grabando esto? Miren cómo termina esto Me durmió Y se murió Así gané Mientras dormía Esas victorias son bonitas Macarena Si te enfrentarás a mis hijos No tendrías Tanta suerte ¿Qué? Si te enfrentarás a mis hijos No tendrías tanta Tanta suerte Ah, ya te entendí F5 A ver A ver, a ver, a ver Y aquí arriba ¿Qué hay? Una pokebola Caramelo raro Oh Y aquí abajo ¿Qué hay? ¿Nada? A ver, rato Veamos 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 De aquí vine Parece que no hay nada más Seguro por ahí había una Mega piedra Yo intuyo Se ve como que así A ver, señora Profe Marga Enséñame cuánto has aprendido En tu viaje No es la profesora de Oye, ¿no es la profesora De la escuela? ¿Qué haces hasta acá? Señora, ¿qué haces hasta acá? ¿En serio? Diablo, se me confundió Esquido Ayúdame Ah, sigo dormido Ok Y necesito despertar Ah, está despierto del sueño Perfecto Ok, vamos a usar treinadoras Me volví a confundir Ah, no El anterior me durmió Que pase, que pase el efecto Que pase, que pase Ahora Ah Ahora Ah, tiene un tornado Odio esos porque Abarcan mucha pantalla Perfecto, infectado Yo me puedo curar Porque tengo síntesis Como la ven Prepárate Porque ahora usaré desarrollo Más desarrollo Vamos a desarrollarnos Esquido ha muerto Temporalmente Encanto, pero no se puede usar O sea, el encanto neutral Pero que vaya No Ya estoy perfecto Muy interesante Y tu hijo Latoso Que miren Muchos sufrían Porque Ay no Las pokebolas De que me iba a dar Esta señora Por lo de su hijo Y pues vean Cuántas pokebolas Tengo 21 No las necesitaba Al fin de cuentas Ni modo Esquido ha muerto ¿Quién se hace? Un terduza Espérate Está muy débil Vámonos Pokefan Custodio Mira que Pokémon tan adorable He atrapado A ver, a ver Quiero verlos Tiene un niño En la espalda Mátenlo Ese es un Litleo Es como un Resquido Muy bien Perfecto Ese Ese Si da miedo Perdón Ternura Y nada más Este rato Te lo venció Y ni lo tocó Ni me tocó Ese es un Vivarell Y es menos tierno Que los dos anteriores Ok, derrotados Si me están Costando trabajo Tus Pokémon También son muy monos Solo tenías Esquido Como tierno Ok Otro entrenador Por acá Hay algo Interesante Oh, si Hay algo interesante ¿Quién es? Mendigo Lillipug Dulce de nata ¿Qué? Dulce de nata Aquí está Con este objeto Equipado Algunos Pokémon Evolucionan Ah Qué aburrido Me suena Que es un Solo para Pokémon Muy Palagosos Los cuales No me agradan Mucho F5 Y aquí Seguro Hay este ¿Cómo se llama? Megapiedras O cosas muy místicas Y misteriosas Estoy a punto de morir Yo creo que voy a regresar A la base Ok, estamos aquí Y obtuve Garra rápida Miren Aquí está Garra rápida Me la dio un Sansru Y esta es la cinta Ninja Me volvió a salir Otro Garra Blast Con el ítem Que necesito Para Shellman Ok Ahora contra este Chico Chano He venido por aquí Pues la ruta 1 Hay Pokémon Muy débiles Y aquí también ¿Cuál es la sorpresa? Estos también Nos digamos Que son Uff ¿Verdad? Dale Además es la ruta 1 ¿Qué esperabas? Ok Tenía un Ratticate Y Nivel 17 Rattalola En este En esto De los Pokémon Solo hacen trampa Los débiles No merecen ser Llamados entrenadores Pues ¿Qué? ¿Te refieres a que Te vas de la ruta 1 Porque si no Sería muy fácil? ¿A eso te refieres? Rattata ¿Cómo estás? Mmm Sigue amargado No le doy sin querer ¿Vale? Quiero a Quiero a Asuro conmigo ¿Con qué no tienes Garra rápida? F5 Mmm Otro entrenador ¿Qué tan largo Está esto? Chica Inma Hola vecino No sabía que te habías Hecho entrenador Ah, eres vecina Te he visto varias veces Por aquí Vencido Ok, se llevó Uno de mis Pokémon Bueno, vencida ¿Qué dices? Has mejorado mucho En poco tiempo, ¿no? Yo creo que sí No sé Ok, es para abajo Porque seguro Aquí abajo Habrá un secretote Nada Oh Qué bien Aquí seguro Habrá algo Luego, luego Se ve Es bueno saberlo Me respondió justo Cuando me contesta Este Zuro Digo Este Ah Me espanté Dije Va a ser algo La aliena Otra vez Ese burro No me gusta Ese burro Pero para nada Ok, sigamos El camino No hay nada Interesante Por ahora Pueblo Alba ¿Qué? ¿Nani? ¿Pueblo ¿Qué? O sea Regrese 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 a mi casa ¿Qué atajo Es ese? A ver Estaba En Pueblo Talo Yo ahora estoy En Pueblo Alba Oh Wow Y luego ¿De qué me sirve Este atajo? Quiero descansar No, en serio ¿De qué me sirve Esto? ¿Me sirve De algo? Ah Esto fue Todo el camino ¿Tú serás La mamá De la otra? O sea ¿No se ha alejado Mucho? No se alejó Mucho De su casa Vámonos Que yo recuerde Ahorita no tengo Nada que hacer Aquí A la vez Sentí que perdí Mi tiempo Pensé que iba a aparecer Algo más interesante Porque puedo volver Cuando Necesite vuelo A no ser que Haya una nueva Parte de la historia Que me haga Que me haga Volver Y necesite Volver rápido Y me venga Por aquí Solo encuentro Esa opción Y ya no sé Por dónde regresarme Estoy perdido Ayúdenme Ok Hay muchos Pokémon Y quiero avanzar Repelente 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 Vámonos Antes de que se me acabe El tiempo Vámonos 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 Con permiso Fuerte Fuerte Que aquí había un trico Un bonito trico Vamos a capturarlo Y será combi Porque Tornado Tornado Más te vale No tener algo Que me quite mi miel Porque no le he quitado El ítem de miel No sé por qué Pero no se le he quitado Toma Vamos, vamos Debilítalo Debilítalo No más que puedas Pero tampoco tanto No más Ahora sí 67 Por cierto Este Falso tortazo No creo que es Ahí está Perfecto Lo tengo Tiene unos ganchos Pequeños En las plantas De los pies Con los que puede Escalar superficies Verticales Este Pokémon Ataca Dando un golpetazo Con la cola Y es muy lindo Lo sé Y muy rápido Por cierto Ya estamos en Pueblo Talo Y si no mal recuerdo Cierta señorita Me va a estar esperando Así que tú Vienes para acá De regreso No De regreso ¿Dónde ibas aquí? ¿Y tú? Te vienes para acá También Adiós ¿Quién es el más débil? Pero Ratata Tiene algo Como llamado Ah Creo que me sirve Más ratata Vámonos Y voy a comprar Cosas Porque Ya tengo mucho dinero Y si me derrotan No quiero hacer trampa Y darle F6 Para recuperar Mi dinero perdido Quiero 5 Porque bolas no voy a gastar En ellas Acá Tengo nada Tienes una unidad Ah tengo una unidad Entonces vamos a tener 5 en total A ver Espérame que presione un botón Que no debí presionar Ahí está Antídotos Tengo 5 No importa Antiquemars Cuerda de huida Psyduck Repelente Antiparalizador Tengo 1 Vamos a comprar 2 Despertar Vamos a comprar 1 Antihielo No es necesario ¿Verdad? Este quemar No tengo ninguno Vamos a comprar 5 Antídoto Perfecto Voy bien Y lo demás En pokebolas ¡Sí! Vamos a comprar Otra 5 Queda 7 Es otra Super Poción ¿Por qué no? Perfecto No ¿Qué haces? Ok Vámonos Estaba presionando todo lo loco Me puse nervioso Ahora ¡Areri! Muy cerquita Por fin has venido Arehansuro Pensaba que no ibas a llegar nunca Quería comprobar Quien de los dos Ha entrenado mejor Y te estaba esperando He empezado a pensar Que te habías perdido Por el camino De hecho me perdí Me regresé a mi casa Sin darme cuenta Vamos al lío Cámara Buente uniforme Por cierto Ok Ataques a distancia Eso no me late Cambiaste a mi Pokémon Ok, ok Con cuidado Con cuidado Ahora Ah Diablos Hay que infectarlo Ahí está Infectado Me hizo mucho daño No Todo menos eso Necesito incrementar mi poder Es que esos remolinos Están muy grandes Pon mucha pantalla Y yo soy todavía muy lento Wow Espérate Espérate Cadabra Eres más rápido No No Acá Vamos a pegar Antepérate Ah Genial ¿Sabes qué? Zuro Ataca Eres más rápido No No me lo vas a curar Sé que lo quieres curar Pero no te voy a dejar Vaya Wicano Ah Vaya Wicano Gracias Ok Y ahora Vamos a usar Trenadoras ¿Están infectado? Creo que es Tuporroca ¿No? Espérate Espérate Eres Tuporroca Eres Tuporroca Está pegando muy duro Perfecto Es súper efectivo Lo sé Lo sé Lo recuerdo En mi entrenamiento Pokémon No 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 Me pegó Ahora Perfecto Ahora el golpe final Lo dará Ratata ¿Qué pasó ahí? No le pegué Jeje La infección Le hizo todo el daño posible Genial Tipo eléctrico ¿Ah? ¿Qué tal hará? Ah Espérate Te me emocionas No los he curado ¿Eh? ¿No le he dado tiempo? ¿O es que ya no los cura? Concéntrate Concéntrate Ah Ese ataque sigue Eso no es justo Espero que no le haga mucho daño Espero que no le haga mucho daño Ah Gracias Genial No Lo alcanzo a curar Electricidad estática Gracias Gracias Inféctate Inféctate Tu ama no te podrá volver a curar ¿Sabes? Inféctate Necesito infectarte Ahora ¿Qué nos infecta? Ah Gracias Ahí está infectado Y ahora yo me curo Quemados Dormidos Paralizados Genial Valle Es muy efectivo Ya me di cuenta Pero tampoco puedo usar Del cambio De Pokémon Ok Ahora sí Ratata Apóyame Vamos Atácame Atácame Debilitate Debilitate Ahí viene el último Perfecto Nivel 18 Cadabra ¿Tienes algo? No, no, no Tiro a ching Ya la pegué ¿Por qué no puedo usar desarrollo? ¿Qué me hizo ese Pokémon? Infectado Esto Esto que hizo Fer Nos hace pensarle mejor Ahora los intercambios Porque antes era de ching Me equivoqué Ahora mejor elijo este Pero se tiene que afectar Primero el cambio Y después ya Pues sucede lo que tenga que suceder ¿No? Ratata No me falles Hipercolmillo Oh, gracias Wow, ¿qué fue eso? Falló su ataque ¿Por qué estoy infectado? Diablos La volví a regar Ya se la vaya huicando ¿La tengo? A ver No, no la tengo Ah, pero este tipo planta Algo así de infectados Tengo A ver Envenenados Quemados Congelados Dormidos Paralizados Ok, aquí dice algo De infectados Despierta el sueño Envenenamiento Camaduras Descongelación Recupera La confusión Problemas de estado Problemas de estado Y usaremos Super Poción Ha recuperado 28 puntos De salud Perfecto ¿Por qué en el otro No pude usarlo? ¿Cómo estuvo la onda? No lo puedo infectar, ¿verdad? No No es medio efectivo Ya lo sé Es a propósito ¿O solo la venzo y ya? No hay algo que me diga ¿Cuántos cambios he hecho De Pokémon? A ver Espero que Lo suficientes No importa No importa Al contrario Oja afilada Devenedoras Valla aranca Ah, era una valla Era una simple valla aranca No importa La valla wicana Es más chida No voy a cambiar Pokémon Síntesis Síntesis ¿Cómo la ves? ¿La ves? Síntesis Todo está planeado Lo tengo que debilitar Lo más posible A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Con eso basta Mátame Si tú tienes algo Poder oculto Confusión No importa Mátame Ok Aullido Valicioso Valicioso Te bajaré la defensa Lo más que pueda No tiene espesura Diablos Probable Placaje Absorber Refugio No, no le pude bajar mucho Hoja afilada Hoja afilada Un golpe más Un golpe más Perfecto Ahora sí F6 F6 Número 6 No Ay, locura Tiempo Ah Quería ser La rata Poderosa Pero no Ok Tengo placaje Todavía A lo mejor Y pierdo Por mi tontería No me esperaba Un Pokémon Tan rápido No manches Está bien Está bien Perdí la mitad De mi dinero Wow Perdí demasiado dinero No importa No importa Adelantaré esto No, no No, no 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 Aquí nada más Estamos de vuelta A punto de derrotarlo Y me está a punto de derrotar a mí también Pero ya la debilité lo suficiente Ok, ok, ok Vamos a usar Una payaranja Parece que no tengo de otra Me va a derrotar Otra payaranja, vamos No Piensa, piensa, piensa en Growlithe Growlithe, quiero a Growlithe Vamos, vamos, antes de que se recuperen Ahí está, perfecto Mordisco, un voraz bocado hace retroceder el enemigo No, gracias Sí me costó Y Rattata va a evolucionar Qué bueno que me derrotó Así Rattata puede evolucionar Muy mal que por bien no venga Evoluciona, evoluciona Ay, qué bonito, es un Rattata Es un Ratticate griles Cara asusto No, sí, 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 es miedo Asusta con una aterradora cara para bajar la velocidad A ti gusta la cola No Bueno, gané Areri, ¿cómo he podido perder? Esto ya es preocupante No, ganaste una vez Había entrenado duro Pero por lo visto no ha sido suficiente Algo me dice que nos volveremos a encontrar muy pronto Y entonces te derrotaré Por cierto, creo que deberías entrenar más a tus Pokémon Tampoco es que sean muy buenos Nos vemos Pero la neta no Aún les falta Rápido, rápido, rápido F5 Rápido, 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 rápido Hay que curarlos, hay que curarlos A ver, vamos a ver a Rattata Come on Está gordo Ratticate Moldo a Lola Está gordo Tiene unos cachetotes Sigue con entusiasmo, sí Pensé que iba a estar más bonito La verdad A ver, Ratticate, Ratticate Ve a buscar Capturados Equipo Ratticate Normal Y Ratticate A Lola ¿Cómo le hago para? ¿Cómo era? No, ¿cómo era? A ver, aquí Creo que aquí Ahí está Ratticate a Lola A Ratticate le crecen colmillos firmes y fuertes Para mantenerlos afilados, rocas y troncos E incluso las paredes de las casas Pero está gordo ¿Entienden? Flaco, gordo Flaco, gordo Flaco, gordo Y tiene una cola más cortita Flaco, gordo Flaco, gordo Flaco, gordo Bueno, hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Yo me despido Saí, saí Sa, yo, nada